El momento constituyente que vive Chile posee componentes transversales de los cuales depende en gran medida el país que construyamos en adelante. Entre esas transversalidades, la convicción de que todas y todos debemos tener la oportunidad de ser parte de la deliberación constitucional y por lo tanto que el orden que determine la nueva constitución nos represente a todes es un aspecto crucial para el futuro del país. Así, por ejemplo, enmendar la baja representación femenina en la esfera pública resulta a todas luces necesario, tan solo ante la consideración cuantitativa de que las mujeres constituyen algo más que la mitad del país. La constitución será participativa, paritaria y representativa o no será. Un cordial saludo para empezar la semana que hemos llamado Aporte Feminista y Nueva Constitución Chilena.